Buenas noches, 5 de enero del año 2023, son las 9 y 49 minutos de la noche. Vamos a descansar un poco de los videos del Mundial Rápido y Blitz, que son muy interesantes. Pero vamos a hacer este trabajo como de diversión, así lo veo yo. Me voy a divertir mucho. Hay mucha gente, muchos periodistas, muchos jugadores, muchos grandes maestros que se preguntan ¿Qué hubiera hecho, qué hubiera pasado si Bobby Fischer, Robert James Fischer, hubiera jugado un campeonato mundial Blitz o Rápida? Y si en alguna ocasión ustedes han tenido dudas de que Bobby Fischer haya sido el mejor jugador de todos los tiempos. Aunque yo lo dije en videos pasados, nosotros tenemos que disfrutar con los que están vivos y dejar, como lo dice la palabra bíblica, dejar que los muertos entierran a sus muertos. Y por qué no disfrutar de los éxitos de Magnus Carlsens. Eso está muy bien, pero para mí, en lo personal, eso es lo más sano. O sea, disfrutar de lo de Magnus Carlsens, pero para mí en lo personal, creo que Bobby Fischer lo hubiera hecho bastante bien. Y lo más seguro es que hubiera sido campeón mundial, imagínense. En Clásico, en Rápido, en Blitz y hasta en el juego que él mismo creo que es el Fischer Rumble. El Chess 960, creo que de las 960 posiciones. Hubiera sido campeón de todo. Y se lo voy a demostrar en una crónica que tengo aquí. Y vamos a ver quién es, la propiedad intelectual es del maestro Antonio Acega, ambicioso del ajedrez. Siempre me preguntan, Ernesto, ¿tienes alguna foto o algo de estos comentarios? En esta oportunidad, vamos a ver cómo hacemos si tú me buscas entrenamientos intensivos con el profesor Ernesto Rondón Ajedrez en Facebook. Ahí está el artículo. Entrenamientos intensivos con el profesor Ernesto Rondón Ajedrez. Entonces, tú me buscas esa página que tengo de Facebook y ahí vas a ver el artículo que te voy a leer a continuación. Vamos a disfrutar esto. Esto es de diversión para mí. ¿Qué hubiera pasado si Fischer hubiera jugado este mundial de Rápido y Blitz que se jugó en Kazajstán, en Almaty? Disfruten esta narración. Incluso lo voy a colocar en la descripción del video. Miren lo que decían los rusos aquí. Por favor, llamen a Tigran Petrosyan. Este niño nos está humillando. El adolescente Bobby Fischer llega por primera vez a Rusia, un post original del maestro Antonio Asega. Bobby Fischer, acompañado de su hermana Joan, por fin y por primera vez llega a Rusia, donde es bien recibido en Moscú, la capital. Además, las noticias sobre las proezas del joven prodigio norteamericano eran bien recibidas por los ajedrecistas soviéticos. Sabían que Fischer había crecido admirando a los ajedrecistas de la URSS, aprendiendo de ellos, estudiando sus libros y repasando sus partidas. Deportivamente hablando, los rusos lo consideraban un hijo adoptivo. Y es verdad, Fischer se forma, es por el entrenamiento y el estudio del ajedrez soviético de la entonces. Así lo veían. Voy. En cuanto pudo liberarse de aquellos irritantes compromisos sociales, Bobby se encerró en el club de ajedrez de Moscú. En el club de ajedrez de la capital de allá de la Unión Soviética en Moscú. Club de ajedrez de Moscú, para jugar partidas rápidas de la mañana hasta la noche. Todo el día, contra jóvenes promesas rusas. Mientras su hermana Joan disfrutaba más de la vertiente cultural de la visita, acudiendo a museos, al teatro y paseando por la ciudad. Yo creo que Joan disfrutó más del viaje. Bueno, cada quien lo disfrutó a su manera. Bobby Fischer jugando con los maestros soviéticos y Joan con las jóvenes promesas rusas. Y la hermana lo disfrutó a su manera, viendo la riqueza cultural de la capital de la Unión Soviética. En ese entonces, museos, teatros, paseando por la ciudad, etc. En aquellas jornadas moscovitas, Bobby arrasó sin piedad en partidas blicks sobre el tablero a la flor innata de los jóvenes jugadores soviéticos. Y estamos hablando de jugadores soviéticos, no solamente de la capital de Moscú, sino de la exrepública socialista soviética. Los mejores, de pronto, estaban concentrados ahí para algún torneo o algún evento. Y Bobby arrasó sin piedad en partidas blicks sobre el tablero a la flor innata de los jóvenes jugadores soviéticos. Recordemos que Bobby Fischer tenía un coeficiente intelectual sobre los 186. Q, creo que se le llama así. Era tal su superioridad que, aunque se trataban de partidas amistosas, la Federación Rusa terminó llamando a Tigran Pretos... Estos nombres. Vamos, Ernesto. Era tal su superioridad que, aunque se trataba de partidas amistosas, la Federación Rusa terminó llamando a Tigran Pretosian, un temible y fortísimo gran maestro de 29 años, futuro campeón mundial y gran jugador de partidas rápidas, para que le parase los pies al quinceañero, le parase el trote, al quinceañero estadounidense que estaba humillando a las nuevas generaciones del país. El poderoso y experimentado Petrosian, claro, llegó al club y puso fin a la racha del inexperto de solo 15 años de Bobby Fischer. Aún así, aún así, Fischer se las arregló para conseguir ganarle varias partidas porque el ajedrez rápido Blitz fue una de sus grandes especialidades. Fíjense, lo voy a leer de nuevo, a ver si hubieran tenido dudas de que Fischer lo hubiera hecho bien en un mundial rápido Blitz. Aún así, Fischer se las arregló para conseguirle ganarle varias partidas. Las antiguas Petrosian, porque el ajedrez rápido Blitz fue una de sus grandes especialidades. Es más, aunque parezca increíble, muchos años después asombró a algunos de sus antiguos contrincantes soviéticos cuando demostró que podía recordar al dedillo varias de aquellas partidas que hubo en el club de Moscú. Tenía una memoria excepcional. La había desarrollado con el estudio y memorizando líneas, pero línea, tras línea y tras línea. Y Fischer jugaba abierto, peor rey, siciliana, india de rey, agresivo. Era un monstruo, era un monstruo, verdad. Es verdad que en el futuro Fischer protagonizaría a vinagrados enfrentamientos con los jugadores soviéticos, aunque siempre en el ámbito deportivo. Llegó a acusarlos de manipular ciertas competiciones, lo cual es verdad. La formación de grupos, pero en aquella oportunidad se daba más por el nacionalismo. Hoy en día se dan las parcelas. No importa el nacionalismo, sino los premios. Se hacen pacto entre los jugadores de la élite, independientemente del país que fueran. Que fuesen. Pero en lo personal nunca dejó de mantener buenas relaciones con varios de ellos. Y siempre fue considerado, no solo en la URSS, sino en todo el mundillo ajedrecístico, como un heredero espiritual del ajedrez ruso, en verdad. Y es verdad. Robert Fischer. Robert Fischer. Prácticamente un heredero del ajedrez ruso. O sea, me gustó mucho esta crónica, esta nota informativa. Yo leo aquí facebook.com, entonces no hay como colocarte el link. Simplemente te digo que con buscar entrenamiento intensivo con el profesor Ernesto Rondón Ajedrez, en esa página de Facebook, vas a encontrar las fotos correspondientes a ese hecho histórico. Donde un muchacho de solo 15 años, era un adolescente prácticamente saliendo de la pubertad, estaba arrasando con todos y tuvieron que llamar a Petrosian para pararle el trote. Y resulta que con Petrosian, sí se le cortó la racha de victorias, desde la mañana hasta en la noche, sin parar, tenía mucha energía, pero le ganó incluso algunas, unas cuantas al futuro campeón mundial y gran maestro de 29 años, a Petrosian en ese entonces, en esa oportunidad. Le tenían estima a Fischer en esa época, lo consideraban un hijo del ajedrez soviético, por todo lo que había estudiado. Desarrolló una gran memoria con el estudio y la práctica del ajedrez. Y bueno, lo que quiero, quiero finalizar ya, porque ya todo está dicho, al leerle el artículo. Vamos a finalizar rápidamente. ¿Qué hubiera pasado si Bui Fischer hubiera jugado los campeonatos mundiales League, que más adelante, posterior a su época, a su tiempo, se empezaron a organizar por la Federación Mundial de Ajedrez, FIDE? No te aseguro 100% si hubiera ganado, que creo yo que sí hubiera quedado campeón, pero no tengo la certeza. Pero sí tengo la plena seguridad, y termino con este comentario. Y para mí interesante, y me estoy divirtiendo, lo estoy disfrutando, es que Robert James Fischer, en este tipo de torneos, hubiera causado una gran sensación. Hubiera sido mediático, no hubiera tenido solamente una cámara, hubiera estado su tablero rodeado de cámaras, de periodistas, de público. Hubiera tenido que colocar su mesa en un punto importante del mundial, de tal forma de que los árbitros pudieran dominar más el escenario, para que no se aglomerara la gente alrededor del tablero de fichas. Hubiera sido una gran sensación, hubiera sido espectacular. Lastimosamente para esa época, solo se consideraba título mundial para las partidas clásicas. Por supuesto que yo dije que en este tiempo hay más nivel, porque hay más jugadores y hay más acceso a la información. Pero Fischer se hubiera adaptado perfectamente a las computadoras, a las bases de datos, al chess bay, a los ordenadores. Hubiera estado jugando con los módulos, con los programas, con el Stoffy, o el Alfa Cero, que me dijeron por ahí los amigos, se hubiera puesto al día. Y Robert James Fischer, en verdad, solamente te digo que para mí hubiera causado una gran sensación. Incluso se hubiera puesto al día con la teoría de estos tiempos. Con la teoría de la apertura y la defensa, con el tipo de ajedrez que se juega en esta época y en estos tiempos. Y hubiera causado una gran conmoción y una gran sensación. ¿Y por qué? Porque Fischer amaba el ajedrez como una niña. Tenía una gran pasión y un amor al juego. Mientras que su hermana disfrutaba de la cultura moscovita, visitando teatros, museos, paseando, disfrutando, Robert James Fischer, disfrutaba, después de los protocolos, dando palizas a todo jugador promesa rusa que se acercara a jugar con el partida flex. En verdad, impresionante, todo un genio norteamericano. Y yo creo que este artículo responde a la pregunta de que si Bobby Fischer hubiera figurado, lo hubiera hecho bien en un mundial blicks o en un mundial de partidas rápidas. yo pienso de que el público lo hubiera cediado bastante y la prensa y hubiera sido sumamente mediático y bastante difícil controlar a la gente. y el boom que causaría solo la presencia de Fischer en un campeonato mundial como estos. Porque Bobby Fischer no te jugaba a tablas, estimado amigo. No te jugaba a tablas. y él sí ponía mucho cuidado y prestaba bastante atención en cuanto a su concentración a la hora de jugar. Fischer jugaba a aplastar a todo rival que se cruzara en su camino. Y cómo anhelamos jugadores así, sin miedo, con agallas, con valentía y con ese amor y ese disfrute y esa pasión y esa felicidad de jugar ajedrez a ese nivel. Bueno, con esta reflexión final, te invito a que te suscribas en Facebook en mi página Me Gusta en entrenamientos intensivos con el profesor Ernesto Rondón Ajedrez ahí está el artículo de Vicioso del Ajedrez, también lo puedes buscar en Facebook porque lo estoy sacando de Vicioso del Ajedrez ahí está el maestro que estoy de la propiedad intelectual de este artículo y bueno, yo creo que todo está dicho Fischer sí lo hubiera hecho bastante bien lo que te puedo decir y posiblemente hubiera sido campeón del mundo yo creo que sí, lo más seguro si te gustó este trabajo que nos divertimos, fue un juego lo que hicimos, nos divertimos lo disfrutamos las fotos están ahí en Facebook como te dije por favor regálame un like para saber que en verdad te gustó caló bien si quieres suscribirte al canal y acompañarme y ayudarme a crecer en YouTube por favor suscríbete si quieres hacer algún comentario que te gustaría hacer por favor hazlo que si yo lo llego a leer yo buscaré la manera de responderte y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor porque lo verían muchas más personas mucha más gente se les aprecia y se les respeta como siempre cada comentario cada participación de cada uno de ustedes les habló Ernesto Rondó estamos a 5 de enero 10 y 7 de la noche el ajedrez me apasiona mucho como lo habrán notado y cuando hablo de Robert James Fincher hablo de bueno como como una gran leyenda un hombre que en verdad sobresalía en cuanto a su amor y pasión por el juego y por su valentía de jugar a ganar bendiciones para todos que Dios los bendiga a todos y por su valentía 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 y por su valentía